Hey, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Black Hole. Bienvenidos a La Guardilla. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sea of Stars. Estamos justo antes del enfrentamiento final. Bueno, más que enfrentamiento, supongo que es la mazmorra final, que es el castillo del Fleshmanther. Y estamos haciendo objetivos opcionales. En el vídeo anterior estuvimos haciendo las ruinas Tokarri hundidas, que eran tres. Una vez que las tuvimos, básicamente entrábamos, hacíamos un puzzle. Había uno que, lo que era súper complicado, conseguimos tres piezas y luego en el cuarto punto entramos en las ruinas Tokarri selladas. Y nos tuvimos que enfrentar a un jefe muy similar al primer jefe al que nos enfrentamos, que era el gusano este que estaba en la cueva prohibida. Que golpeaba los laterales, nos dejaba caer piedras, etcétera, etcétera. Era muy similar, simplemente que tenía mucha más vitalidad. Después de eso, entramos dentro, creo que había una con Charco Iris, si no recuerdo mal, y había un cofre que estaba vacío. Todo era para conseguir el arma definitiva de Resan. Era lo que nos estaba diciendo toda esta aventura. Pero simplemente la llevaba él en el turbante. Por eso el cofre estaba vacío. La búsqueda ha estado chula, pero ha sido muy frustrante. Otra cosa que también me tiene muy frustrado es el tema de los girarrodillos. Hemos pateado todo el mundo, bueno, de hecho dos mundos, buscando gente con la que hacerlo de los combates de girarrodillos. Y aquí en objetos, pues tenemos el rodillo de cobre, que es con el que iniciamos. El de bronce, plata, oro, diamante. Eso serían uno, dos, tres, cuatro. Digo yo que esos eran cuatro recompensas. Y luego teníamos las figuritas del guerrero y del mago, que son las dos que nos dan ya desde el principio. Y luego tenemos el de la arquera, el del ingeniero, el del sacerdote y el de la asesina. En principio esos serían ocho combates, ocho recompensas, ocho combates. Se supone que hay diez combates de girarrodillos. Bueno, pues sé que el último, porque nos lo han dicho mil veces, es el de la relojera. Y claro, nos falta uno, vale, pues he encontrado donde está. En el marco, nosotros, pues el marco dirigimos, con el botón aceleramos y toda la hostia. Bueno, pues si nos quedamos atentos, vemos que con LB podemos subir al barco. Como si quisiéramos descansar, vale, lo mismo. Y para mi sorpresa, porque es para mi sorpresa. Aquí abajo. Tenemos una partida de girarrodillos. Desde que desbloqueamos los girarrodillos, desde que desbloqueamos el barco, el vespertino, teníamos esta partida aquí. Lo que pasa es que en ningún momento llegué a entrar ni nada por el estilo. Y aquí, pues aquí tenemos a todo el mundo. Podremos hablar con la gente, bueno, lo típico, ¿no? Pero bueno, no sé, me ha dejado bastante rayado. Cuando lo he visto y he dicho, venga, va, vamos a empezar. Porque este es el combate que me falta para poder enfrentarme a la relojera. Vale. Además, creo que he encontrado la combinación para poder abrir el pasadizo ese secreto que había. Pues creo que lo he encontrado. Más o menos me lo he apuntado, así haciendo cuatro garabatos. A ver si funciona o no funciona. Y si no, ya iríamos a por la reina de antaño, que es una de las pocas búsquedas que nos quedan. Y ya, bueno, y en el este, lo del este de oro. Lo que pasa es que ya, cuando sean combates muy, muy, muy difíciles, me lo voy a tomar con un poquito de calma. En plan, si sale bien y si no sale, que le den por saco, ¿sabéis? Pero bueno. Claro, con Joran. ¿Echamos una partida de girarrodillos? Partida de campeones, por favor, señora. Y más te vale que seas buena, ¿eh? De hecho, tiene una mierda de personajes. Pero yo voy con los básicos. Yo siempre juego con los mismos. ¡Poom! ¡Poom! El arquero va a dar bastante el follón. Eso hay que reconocérselo. Vale, pues otra hostia que te vas a llevar, ¿eh, chaval? Si te pillo con lo que sea, te fundo. Bueno, con lo que sea, con lo que sea, no. Vale, ya ha creado, ya ha creado un muro, ya decía yo. Era mucho pedir. Bueno, ya está. Así es. Bueno. 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 Ahí está. Bueno, ya está. Qué pena Ha faltado un pelo que me lo llevará para adelante al tío Venga, venga con dos de vida Teóricamente con esto Le pegaría Un y pum A la primera Enjuego Por si acaso Es muy tramposo este juego Podía haber atacado primero con el caballero Ya que iba a atacar con los dos Podía haber atacado primero con el caballero Golpeaba con el caballero, tirábamos toda la esta Y luego las dos bolas de fuego le podrían haber golpeado Pero bueno, venga va Bueno, lo has conseguido, enhorabuena, aquí está tu premio Que es un rodillo de platino Vale Que serán estos que incluso pueden llegar a salir triples Que es lo que hemos visto nosotros En otros jugadores Aquí, obviamente esto va por orden ¿Esto qué es? Ah, mira las hazañas Esto no lo sabía yo Datos de juego Cuarenta y una horas Enemigos derrotados Nuevecientos cincuenta y dos Muertes dos Vaya Oro recopilado Cinco mil quinientos noventa y ocho Peces atrapados Cuarenta y nueve Platos cocinados Treinta y cuatro Y luego aquí tenemos Las hazañas Que son los logros ¿No? Veintiséis de cuarenta y dos Y están Vale, hay algunas que están ocultas Vale, vale, vale Vale, hay algunas que están desbloqueadas Lleva todas las conchas a Mirna En Villado Carri Cuarenta y ocho de sesenta Va a ser que no Vale, aquí Prepara todas las recetas al menos una vez Desbloquea todos los combos Escucha todas las historias alrededor de la hoguera No las hemos escuchado todas Encuentra todos los tesoros Me faltan veintisiete tesoros Pero claro Y estas serán de historia principal Claro, estas aquí son de historia principal Esto es derrota al morador del terror Conoce a Arti O sea, al artífice Derrota al triunvirato de la eminencia Estos son pasos de Quien lo hubiera imaginado Parte dos Descubre la verdadera identidad de Serai Vale, esto es Por lo menos de estos cuatro Al menos hay uno o dos Que podremos desbloquear más Pero bueno, llevamos ya más de la mitad Vale Con esto ya me doy con un canto en los dientes Y supongo que tendré que hablar contigo ¿Y esto qué es? Verás, los muertos vivientes compartimos una especie de conexión No es telepatía en sí Sino que podemos sentir lo que otros sienten En fin, uno de entre nosotros siente mucha añoranza Es un caso grave El tipo tiene tanta tristeza que podría ahogar el mar Parece que lo habéis conocido Antes era una especie de noble El duque de Aventry S Al pobre le echaron una maldición terrible Estaba a punto de dejar este mundo Cuando una nigromante le puso un amarre Si os acordáis cuando fuimos a hablar con la nigromante Aquella De las tres hermanas la malvada Había un duque Que parecía que nos iba a echar una bronca Y que no iba a ser un jefe Pero al final nos termina ayudando Y nos permite entrar al cubil De la nigromante Eso hace ya un siglo En la isla espectral De ese están hablando Y parece ser que es un tío que siente mucha añoranza Su alma tiene que estar vinculada a algún tipo de objeto mágico Si os ocurre cuál podría ser el objeto Lo único que sé seguro es que tiene que estar en un lugar querido para él O el amarre no funcionaría Eso no es mucho para empezar Bueno, parece que esa nigromante no es muy cuidadosa La tripulación la ha visto entrar en un pasadizo secreto El pasadizo secreto que hemos visto nosotros arriba A lo mejor esconde allí algo importante Si os interesa ayudar a ese pobre hombre Yoland tiene más información ¿Ah, sí? Mira Mira la Yolanda ¿Por qué por aquí? Ah, pero... Sí, pero no Pero Yoland no es aquí Donde tenemos que hablar con ella Aquí es donde está tocando No sé muy bien por qué hay Y para salir de aquí Mira el loro El que nos pega los chivatazos Esto es para guardar Yo Voy a volver a hablar contigo Es que no sé cómo salir de aquí Sí, vale Levarán clas De acuerdo Ahora sí Ahora sí que podemos enfrentarnos A la relojera Que a saber para qué es esta Ahora vamos a comernos un combate a cara de perro Vamos a tener que intentarlo 150.000 veces Qué coñazo Es que ya lo he hecho tantas veces Que ya me aburro He pasado tantas veces aquí Luego ya os digo Con el combate O sea, con la zona final No quiero ponerme ningún Ninguna religión Me gustaría hacerlo a pelo Pero si nos vamos a enfrentar Con algún jefe así Extra o alguna cosa así Por el estilo Sí que me gustaría Utilizarla Primero por verlas Que no he activado ninguna De las que rompen el juego Entre comillas Vale En plan Tenemos el doble vitalidad Hacemos más daño Y todo este tipo de cosas Y si no Vale, aquí no Pero si nos ponemos aquí Veo que tienes un rodillo de platino Y a los seis héroes ¿Te gusta mi juego? Si de verdad quieres ponerte a prueba ¿Puedo hacerte un hueco? ¿Desafiar a la relojera? Claro Obviamente tiene que ser A la de campeones A ver lo que nos da Mira, lo lleva Ella los tiene Los tiene pintados Son como figuritas De Warhammer Lo mismo lleva Tiene las figuritas pintadas Curioso Los dos personajes Que ha elegido Cuanto menos curioso Si, ahí están los triples No Me cago en todo lo que se menea Me he equivocado Obviamente Al bloquear Y desbloquear Me he equivocado Creo que os habéis dado cuenta ¿Verdad? Oh tío De verdad Si no hacía falta Para pegarme una paliza No hace falta eso Ah vale Este es el sanador Es curioso Se pone Se pone el sanador Es bastante curioso El setup Se ha preparado Vale No me Vamos a ver Con Con uno ya abajo Pero bueno Vale Ok Vale Y subimos escudo Esa Si somos capaces De hacer daño Porque Estoy viendo Que Lo que es Daño 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 No va a hacer mucho Uh Que bueno Se va a plata Así De buenas a primeras Ah con este rodillo Con este rodillo Claro Lo que no entiendo Es porque Lanzamos el ataque Y luego nos transformamos En plata Porque no nos transformamos En plata Y luego lanzamos El ataque Bueno Mira Voy a ver Si es peor Claro Lo que pasa Es que ahora No se Construye Destruye Vale Aquí falta uno Aquí falta uno O sea Lo demás Me da igual Vale Vale Buena 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 Una doble Una doble Una doble No me vas a dar Lo que necesito Si tampoco Me vas a sorprender Mucho Ya está Ya está transformado En oro Los dos No hace falta Tanto A ver Si solamente Está falta De uno Ah Tío De verdad Hostia Ahora quita cuatro Tú Hola Voy a ver Voy a ver el escudo De otra forma Me tiene ganadísimo Pero ganadísimo Por todos lados Creo que tengo El este Al máximo Pero es cierto Faltan las bombas ¿No? Nada Ahora queréis Que haga escudo Que ahora lo tengo a tope Con tus cojonazos Hombre Ahí está la bomba Y otra bomba Y me mata Esto Me va a costar Me va a costar Me va a costar Fijaos que lleva Seguramente Los dos tíos Más débiles En principio Fijaos La paliza Que me ha pegado Ah Espérate Que es aleatorio Hostia Pues ha cambiado El cuento Cada vez Utiliza dos diferentes Aquí utiliza Guerrero y mago O sea Lo mismo es que voy a utilizar Yo Como tengo un poco de suerte Me va a hacer Me va a hacer un cristo Vale, vale Suficiente Me conformo Por supuesto Como no Se ha hecho un Se ha hecho un muro Cuando ataque al mago Se hace un muro Claro Si no, no tiene gracia Lo名 es Loera LoE lo Lo pior LoEspacado Lo teachable Reboip Tomo Tei Deve O El Est lire De tei y con esto bajaríamos 3 justo la vez una hostia el mago que me va a poner a volar no bajas del todo verdad o si pues si bajas del todo ya te puedes ir despidiendo de la vida vamos a vencer a la relojera lo has conseguido bien jugado ten has ganado esto martillo endeble el segundo de los martillos endebles bueno ya me siento más realizado ya somos los puñeteros maestros de los girarrodillos vale se me ha ocurrido si me ha ocurrido que en vez de irme para el camino oculto intentar hacer la zona de oro o sea la liga de oro del coliseo este si sale bien bien y si no pues a tomar por saco y si se nos pone muy puesta arriba el este pues por cierto la cornucopia quien la tiene la tiene serai vale no es por aquí no es por aquí vale vamos a ver si vamos a participar hoy categoría oro hemos llegado a la categoría oro es la última valer sale me gustaría que esta vez estuvierais a mi lado por supuesto faltaría más vistea pues vamos vale ahora tengo un problema y es que es que ahora no puedo cambiar el equipamiento porque le podríamos quitar el cristal de Lucent vamos a hacerlo de otra forma yo voy a quitar el cristal de Lucent y cambiárselo por la cornucopia y por lo menos veré la vitalidad que le falta aunque sea aunque al jefe no sea pero podremos ver las debilidades y toda la murva a ver entonces en 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 el grupo va bien pero si no pues la piqueamos ahí y luego ya que estamos hay no coño me he equivocado completamente vale es para ver las las debilidades es que es que los dos los dos protas van muy 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 bajos de de vitalidad muy bajos vale llegamos a la final bla 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 ya os digo le vamos a dar un try a tomar por el culo me quedo con las ganas de meter aquí unas cuantas reliquias había una tienda no me acordaba había una tienda con algunas reliquias elimina el 20% de resistencia al daño de los enemigos al lanzarlo al bueno están a los candados deduce el daño recibido un 30% no veis estas dos primeras te pones estas dos y para los jefes duros y tal pues te las puedes poner vamos a darle un try a ver que pasa venga buenos días habitantes de Briss y de otras tierras bienvenidos todos al estadio fin del morador aquí estamos en la categoría oro es que nada puede parar a la vistia esto es alucinante además es mi cumpleaños buen nombre felicidades para empezar el evento de hoy directos de las profundidades abrasadoras de la montaña hornos y de las tiendas y de las tierras desconocidas de su superficie llega mucho bicho y los conejos costrosos ajá ajá las hostias bastante importantes o o o o o o o Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vale, primer combate. Gracias por ver el video. Ataca a todos. Vale, hostia, me ha pegado. Me cago en todo. No me lo puedo creer. 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 No me lo pido. Lo peirá. No me lo pido. No me lo pido. ¡Suscríbete! 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 Espera hacer el combo, hijo de la grandísima puta Ah, espera, que resisten Se me cuidan Se me cuidan Se me cuidan La vida Se me cuidan Se me cuidan Se me cuidan Vale Aquí por ejemplo podemos hacer el combo este Te vas a la mierda Esa no te la has visto venir No te la has visto No tenía que haber hecho eso, porque es resistir. He fallado, se me ha dado por culo. Bueno, Vistia lo ha conseguido, sabéis lo que eso significa. ¿Qué está pasando de verdad? Estamos en la final de la categoría oro. Ha llegado el momento de que Vistia se enfrente no solo al campeón de oro, sino a un campeón que vale su peso en oro. Uno con pectorales inigualables, habilidad inigualable y carisma inigualable. De rápido, antes de que se me vaya la pinza. Podrá nuestra homing promesa derrotar al campeón invicto, estamos a punto de descubrirlo. Ven aquí campeón de campeones, escucha a la multitud gritar tu nombre. Silicain. Llevaba una sandía en la cabeza, por algún motivo en concreto. Y ahora, que comience, que el combate comience. Vale, rollo, rollo roesby, lleva ahí el cinturón ahí al hombro. Vale, me ha asustado más de lo que era, pero me ha asustado. Vale. Estos combates siempre empiezan muy facilitos y luego se ponen más nazis que la hostia. Vale. Vale. El problema es que es de estos rápidos. Esos que llevan las dos flechitas, eso indica que van a haber problemas. Bueno, y esto ya es, esto ya es, jódete. Esto es que me voy a llevar una muy buena hostia. Vamos a ponernos el escudo lunar, por lo que pueda pasar. Vamos a ponernos el escudo lunar. Ajá. Me parece muy bien. Aquí me voy a llevar otra hostia más. Vamos. 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 Al llevar las dos flechitas no respeta los turnos. O sea, es en cuanto termine a uno o va por el otro. Eh, hijo de puta. Eso no es un golpe de toalla, eh. Si lo haces con un cinto, eso no es de toalla. Tío, cabrón. ¿Qué hago? Salud. ¡Suscríbete! 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 Hay que protegerse cuando el personaje vaya a caer. Eso es lo que hace con su ataque normal. ¡Suscríbete! Vale, no se puede. No se puede. ¡Suscríbete! ¿De qué vas, payaso? ¿De qué vas? ¿De qué puto vas? ¡Suscríbete! ¡Qué hijo de puta! Eso es de ser muy hijo de puta. Eso es de ser muy, 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 muy hijo de puta. ¡Qué cabrón! Además, no podemos utilizar objetos. ¡Guau! ¡Sí, amén! Y ya está. ¡Sí, amén! ¡Ay, amén! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya está! Me esperaba muchísimo más, ¿eh? Sinceramente Asombrosos lo han conseguido, han derrotado a Silgain Ha llegado el momento de que nuestro joven grupo afronte el desafío definitivo ¿Serán capaces de superarlo? Lo veremos la próxima vez Con esto concluye... ¡Ah! Ya decía yo Que no hemos terminado Categoría especial desbloqueada Taguarda el combate definitivo en el estadio Aquí tienes tu premio por superar la categoría oro Felicidades, ya decía yo Piedad de la parca Si tienes más del 50% de los PV Los golpes de gracia dejan al objetivo con un punto de vida ¿Qué son los golpes de gracia? Vale Vale, vale, ya entiendo Si tienes más del 50% de los puntos de vida Los golpes de gracia, es decir, los golpes que te rematan Pero no es que nosotros le dejemos al enemigo con un punto de vida Es que el enemigo nos deja a nosotros Con un punto de vida Si tienes más del 50% de los PV Los golpes que te matan Que te dejarían a cero Te dejarían con un punto de vida Ya Claro, ahora lo de generar una carga más de impulso al empezar el combate Igual ahora no es tan interesante esto Y la piedad de la parca La cosa es Con este personaje funciona con todos Porque normalmente estos Estos objetos funcionan con todos Vale, vamos a ver Eh... Nos queda el desafío definitivo Es que no sé si meterme en el jardín ya o no Eh... A ver, probamos las reliquias, venga, a tomar por culo Vale Ah... Vamos a participar Categoría especial Que emoción En esta no hay límite de miembros del grupo Buena suerte Ah... Vale, mira Que guay Osea que me van a dar hasta en el camí de entidad Un segundo Un segundo Claro, ahora tengo el doble de vida Pero como no he descansado Muy bien Es que no puedo ser más subnormal No puedo ser más subnormal Es imposible Ah, jefe secreto Buenos días, habitantes de Bri Hoy no podía ser más especial Nuestro campeón en ascenso Vistia Ha decidido intentar alcanzar la categoría especial Esto es brutal Mañana me lo tomo libre Esta es buenísima La frase que dice en el público es buenísima Aquí estamos, llegó el momento de empezar el desafío definitivo ¿Estáis todos listos para el gran espectáculo? Ya que sí Hoy vamos a presentarlo Es el terror de los mares El devorador de barcos hundidos Crustalión 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 Vale, vale, muy bien Se han flipado muchísimo Pero ahí está Y ahora que el combate comience Otra vez con las flechitas de los cojones ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento, un momento 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 Cofre de hechizos Vamos a ver, vamos a calmarnos un momento Vamos a calmarnos un poco Que me estáis tocando un poquito Lo que viene a ser la merienda Es que no entiendo la mierda esto De verdad My God, Windyus A$%ぐ A$%! A$%! Fem a $%! Da$%! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Vale Es que si nos paramos a pensarlo Los cofres nos vienen casi bien y todo Porque al romperle los sellos Nos sirven para subir el nivel de combo muy rápido ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Umm! ¡Mueve! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué hago con esto? ¿Habilidades? ¡Gracias! Seguro! ¿De 이것as a 2000 que esté ella? ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué triste, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 No te mueres. De verdad, eh. Vale, pues ha funcionado mucho mejor el otro. O sea, para qué engañarnos. Imposible bajar todo esto. O sea, para qué engañarnos. O sea, para qué engañarnos. ¿Maleficio? ¿Ya tenían un maleficio encima? Mira qué tamaño. Crustalión por fin es libre. Lo hemos conseguido. Enhorabuena, bestia. ¿Cómo te sientes? De maravilla. ¿Por qué Crustalión es tan pequeño ahora? ¿No tienes algo para mí? Simulacro vitreo. Es una mejor defensa. ¿Le gustas? Los campeones se han hecho amigos. Menuda final más tierna. Pues sí, la verdad es que sí un poco. Crustalión ha decidido marcharse con bestia. El despertino se acaba de volver más adorable. Ah, vale. Ah, vale. Entonces equipar. Bueno, pues otro vídeo larguísimo. Lo dejamos aquí. Otras dos misiones que hemos dejado liquidadas. Que es la de los girarodillos y esta de la arena de combate. Lo primero de todo es quitarnos las reliquias. Que es muy fácil acostumbrarse a ellas. De todas formas, será un 30% de reducción. Eso sí, el doble de vida hacía mucho. Pero también es verdad que no empezamos con la vitalidad a tope. Que todo cuenta. Pero bueno, si llego a saber que los cofres hacían eso. Me hubiera centrado en los cofres, por supuesto. Primero en el sanador y luego en el otro. Pero claro, es que había un momento en el que estaba más rato pegándolo a los cofres que pegándolo a los otros. Si lo llego a saber, le meto los ataques gordos y los meto a los cofres. Y no paro de... Porque no paraban de curar a los otros 200, 300... Vale, es que era una burrada. Pues nada. Siguiente zona. Intentaremos hacer otra vez lo del camino secreto. De la mujer esta, de la hermana. Y si no, ya nos iríamos al otro mundo. Y ya lo que nos quede por hacer. Que creo que era solamente lo de la reina de antaño. Que creo que es otro jefe de estos super secretos y tal. Pero bueno, por echarle un vistazo. Si nos sale bien, bien. Y si no nos sale, pues ya vamos de cara a la zona final. Así que lo dejamos aquí por hoy. Como siempre, espero de verdad que os haya gustado el vídeo. Espero que os esté gustando esta partida Sea of Stars. Y si queréis ya sabéis. Nos vemos en el próximo. Un saludo.